En este momento los mineros bajen al pozo para comenzar a excavar manualmente la galería que les lleve hasta Yulen. Es una labor que estiman les va a llevar un día si no hay nuevos contratiempos. Esta madrugada finalizaba el encamisado del túnel vertical, una operación que ha resultado muy complicada por los diversos obstáculos que se han encontrado. Cristina Aguil, cuéntanos. Sí, aunque los técnicos se encuentran en estos momentos terminando este túnel, lo cierto es que la jornada de ayer se convirtió en una auténtica carrera de obstáculos. Tras pasar toda la madrugada limando el saliente que se encontraron a unos 42 metros de profundidad, a lo largo de la mañana encontraron un nuevo saliente. Llegó el turno entonces de reducir el grosor de los tubos que eso sí encajaban a la perfección y con ello terminaba el encamisado a primera hora de esta mañana. De madrugada los efectivos terminaban las labores de encamisado del túnel, un trabajo complicado que se ha demorado más de lo esperado por otro saliente del terreno que ayer impidió terminar de revestir el pozo paralelo. Ahora comienza la siguiente fase, la de relleno, que se espera que sea más rápida si no hay contratiempos y ahora sí parece que la bajada de los mineros puede ser inminente. Una buena noticia después de la frustración que se vivió ayer en Totalán. Los soldadores redujeron el tamaño de los tubos de 110 a 90 centímetros para poder ajustarlos a la cavidad. Tenemos que garantizar al máximo la seguridad de todos los intervinientes. Gracias a este proceso, ahora es totalmente seguro que la brigada de mineros pueda trabajar en la excavación de la galería de unos 4 metros, que se espera que la puedan realizar en 24 horas. Los bomberos mientras vigilarán esta labor de rescate... ...tener equipos si es necesario porque haya cualquier tipo de problema en la respiración. ...que parece que por fin hoy se podrá materializar. Se espera que hoy mismo puedan empezar a trabajar los mineros, aunque no será inmediatamente. Cristina, ¿qué están haciendo ahora? Pues en estos momentos los técnicos están centrados en asegurar la seguridad de los mineros. De esos ocho mineros procedentes de la brigada de salvamento, que procedentes de Asturias y que están ansiosos y que nos confirman que no saldrán a la superficie sin el pequeño Julen. Recordemos que a ellos les toca el trabajo más duro. Bajarán a un total de 60 metros de profundidad y tendrán que quitar a mano la tierra, los casi 4 metros de tierra que los separa del pequeño de dos años y medio. La brigada de ocho mineros asturianos está liderada por un ingeniero experimentado que ha participado en otras operaciones de salvamento. En Asturias están muy pendientes de sus movimientos. Sus compañeros confían plenamente en ellos. En Langreo está Elena Martínez. Buenos días. Desde los pueblos de la cuenca minera de Asturias, como este en el que nos encontramos, se sigue con especial atención todo lo que acontece en Totalán. Los ocho mineros enviados a Málaga para llevar a cabo el rescate provienen de familias de la zona, grandes conocedoras de los peligros de la mina y de lo complicado de este rescate. Los asturianos se muestran orgullosos de la brigada de salvamento minero y sus excompañeros desde aquí confían plenamente en que su trabajo dará como resultado el rescate de Yulen.